Hemos traído una ropita para tu bebé, un bonito para el bebé, recién nacido. ¡Qué bonito! ¡Qué guapa! ¿Qué tal? Ponchita, para que estén abrigaditas. ¡Qué bonito este cuarto! Para descansar así, miren. Bueno, ya llegamos a casa de nuestras maritas, el día de hoy pues vamos a hacer llegar como lo hemos prometido a Elcita. Vamos a regalarle una cunita y aquí está la cunita para su bebé, con todo su colchoncito, con la ropita de bebé. Entonces vamos a bajar la cunita, para ello necesita ayuda. Lo que tanto pedías, una cunita para tu bebé. ¿Sí te gustó? Sí. Mira aquí tienes para decorar la cuna, aquí también tenemos lo que es un colchoncito, mira. Aquí está el colchoncito para el bebé, mirencita, acá para que juegue. Es grandote, para que cuando ya tu bebito esté ya queriendo gatear, tú le pongas aquí en el cuartito y ahí pasa jugando el bebé. Aquí tienes para guardar la ropa del bebé, este es el colchoncito. Y aquí la cunita, para que pongas al bebé. Aquí también está otro colchoncito y le decoras así a tu gusto. Y también tenemos más cositas para fielcito. Mira, hemos traído una ropita para tu bebé. Muy bonito para beber. ¡Qué bonito! ¿Sí te gustó? Sí. Mira, mira esta cosita, ve. Mira acá, bonito. Sí, para que le pongas a tu bebito. Mira el cita, para después del baño. Acá también te dejamos unas telitas para que puedas hacerle el maito que le hacen al bebito. Para que pongas cuando ya esté con la barriguita grande. Esa era mía cuando yo estaba embarazada. Y ahora te doy a ti. Aquí tienes otra blusa. Cuando estés con la barriga así grandote. Mira, ahí te voy dejando muchas blusitas y muchos pantalones. Y también te traje lo que son pantuflas. ¿Ya? Aquí hay más ropitas, más pantaloncitos. Mira, pantaloncitos para ti, ¿sí? Vamos, y esta es la barriga bien grande. Aquí te dejo. Para ustedes también. Tú eres el nietito, ¿verdad? Para ti una mochilita. Tú también vives aquí. Mira, para que vayas a la escuela. Gracias. Para todos hemos traído regalos. Para ti también. Mira. Tú también perteneces acá a la familia. Sí. Y por supuesto, parecita. Ve, una cartera. Ay, es guapo. Y acá te damos una pañalera. Aquí debes llevar ropa del bebé, pañales, tete. Y ahora sí. Solamente hasta cuando nazca van a utilizar esta cartera. Nace el bebé con esto. Para usted también hemos traído un poncho. Sí. Guapa. Venga, para usted también Marita. Venga, venga. Para todos hay. ¿Qué tal? Ponchita, para que estén abrigaditas. Que hace frío. Aquí está ropa para su hijo. Y dale que abra. Aquí hay alguna ropita. Vea, pantaloncito. Aquí hay camisetas. Todo. Mire. A ti también trajimos, eh. Que cobijes. Que pases calientita. Ya, con tu bebé. Y aquí hay más ponchitos. Sí. Tamecita. Para cuando estés a dieta. Debe de estar bien abrigadita. Debe de estar bien abrigadita. Para que te recuperes pronto, pronto. Bueno, aquí tenemos lo que son unos vasitos. Unas vasijitas. Tenga. Para usted. Ya. Ya. Para que tome cafecito. Ya, gracias a Diosito. Agradezco profundamente a Calzado Justin que se suma a esta noble labor de llegar a quienes más lo necesitan. Mi agradecimiento profundo de todo corazón por compartir con nuestro proyecto, por regalar una esperanza más de vida a quienes más lo necesitan. ¿Dónde lo encontramos a Calzado Justin? Los encontramos en el Cantón Píllaro, parroquia de San Andrés, sector Huapante Chico. Y en todas nuestras redes sociales que ustedes pueden ver acá. Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp. Vamos a hacer entrega de los zapatitos para ti, mi hijo. ¿Ya? Gracias. También tenemos acá otro. Tenga, mi hija, para usted. Vamos a probar, Marita. Responde, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí te quedó? ¿Ya ves? Vamos a hacer la respectiva entrega de los zapatitos para ti. Ese es el único partito que tenías. Vea cómo estaba. Pero ahora ya tienes unos nuevos. Sí, gracias. Tenis para ti. Esos zapatitos vamos a darle a su hijito. No está aquí. Se fue a trabajar. Este zapato es para tu hijo. Esto vamos a dar a Marita, Marita. Para que haga el almuerzo. Ya, Marita. Entonces, vamos a meter las cositas adentro, ¿ya? Y bueno, pues así es como va quedando, miren. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Hemos hecho lo que son instalaciones eléctricas de luz. Aquí también la puertita, miren. Ustedes pueden ver el antes y el después, cómo era la puertita. Ahora, ahorita ya para esto ya está poniendo silicona. Para proceder a poner lo que es el vidrio. Vamos a pasar. Acá también nos venían los pies de gitana. Y ya lo estamos acá también pues mejorando. Aquí estamos poniendo un poquito de vidrio. Para que el cuartito sea más abrigadito también. Acá tenemos el cuarto de manita. Aquí está la puertita abrigadita. Aquí está el closet que le hemos hecho llegar. Miren, ya ha guardado su ropita. Aquí ya tiene sus cositas. Aquí también su televisor para que pueda mirar tele. Acá usted va a ver la televisión. Aquí está ya su camita, ya nueva. Entonces así es como está el cuarto. Un cuarto muy bonito, un cuarto muy amplio. Aquí también está guardando sus cositas, miren. Lo ha decorado bonito, Marita. Bueno, este es el closet que ella mismo tenía. Nosotros hemos aumentado este y un televisor. Ah, este también. Ah, cuando hubo cumpleaños. Le taparon los ojos y usted hizo así. Ah, ya Marita. Ah, y ahí estaba bailando así. Ah, en cumpleaños. Marita. Es la alegría de Marita. Ella está muy feliz. Vamos a conocer el cuarto de su hijo ahora. Vea un cuarto muy bonito. Con la luz de tía, vea. Qué bonito este cuarto. Para descansar así, miren. Miren el sol como pega. Bien bonito. Sí, está muy bonito el cuarto. Sí. Gracias a Dios. Al donar al proyecto, automáticamente usted está aportando a varios proyectos que brindan un hogar, comida y vestuario. Y sobre todo, sembrando el amor de Dios en sus corazones. Eso. Ya, sí le están tomando foto. Miren, le están tomando fotito. Sí, foto, foto. Lo sentimos sumamente felices. Mi corazón está muy alegre. No sé cómo describirles con palabras, pero les agradezco muchísimo. Creo que es un cambio total, pero sí en algo hemos mejorado la condición de vida. Y ustedes pueden ver el antes, como ya sabían, al cambio de ahora cómo está. A ver, tenga manita, la cocinita. Para usted. Sí. Y ahora vamos a conectar con el tanque de gas y aquí están unas compritas. Aceite, tiene avenitas, muquitas, sal, arrocito, fideíto, harina, machita. Todo tiene para que cocine. Así es como ya quedó la puertita refaccionada, ya bien segura. Antes era todo esto de costales, aquellos viejos. Todo era una puertita bien deteriorada. Hemos logrado mejorar la puertita. Ya está seguro, ya no entrará frío. La casa está bien amplia, bien abrigada. Bueno, aquí también ya hemos puesto lo que es el vidrio para que pueda estar ya más seguro y no entre frío. Y anteriormente estaba todo esto roto. Aquí estaba tapado con fundas. Pero ahora ya está ya bien refaccionado, ya está con vidrio para que pueda cubrir el frío, el viento, la lluvia y todo. Ahora mira Elcita, ya tienes un baño cerquita. Mira, un baño amplio para ti. Aquí para que puedas lavar las manos. Mira, así para que laves las manitos. Acá para que puedas dar uso del baño. Mira, ven. Aquí también mira, ya tienes una ventanita. También tienes instalación eléctrica para que ya puedas acá utilizar el baño. Es un bañito muy amplio, muy cómodo. ¿Sí te gustó? Sí, gracias. Antes, ¿dónde hacían sus necesidades? Allá en el potrero. Iban al potrero. Pero ahora se acabó eso, ahora ya tienes un baño cerquita de tu casa. Ese es tu bañito. ¿Qué tal? Gracias. ¿Sí te gustó? Sí. Mira Elcita, ahora ya tienes agua aquí cerquita, va potable, ven. Antes, ¿de dónde iban a traer agua? Pues la vecina, en parte comíamos agüita de la lluvia o íbamos a traer bien de la vecina. Por eso ya se acabó. Hemos pasado unas mangueras por acá. Hemos traído haciendo la conexión de abajo desde tu vecina. Hemos ocupado un rollo de manguera para hacer instalación y traer agua potable de abajo, que tengan acá cerquita de su casita. Ahora ya tienen agüita para que ya no vayan a traer en baldes, a pesar de la dificultad que ustedes estaban. Hemos tratado de mejorar en algo para que ustedes puedan tener una vida más cómoda. Me siento muy emocionada y feliz de haber podido hacer algo por nuestras abuelitas, por nuestras tres Marías que yo los denominé. Todas son María. ¿Usted se llama María? María Juana. María Juana. Aquí usted se llama María Elsa. Y aquí María Felicidad. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Con razón que siempre está feliz con esa sonrisa usted. ¡Gracias abuelita! ¡Gracias que Dios te la bendiga! Me siento muy emocionada. Me agradezco profundamente por esos likes, por esas comparticiones que han brindado a este bonito proyecto. Espero seguir recibiendo ese apoyo, ya que juntos podemos hacer el cambio. Juntos podemos seguir regalando una esperanza más de vida a quienes más lo necesitan. Mi nombre es Evelyn Ramírez. Espero seguirles apoyando a más familias que era un camino harto por recorrer. Y es algo mínimo, algo sencillo que lo hemos hecho, pero con todo nuestro corazón para nuestras tres Marías. ¡Que Dios les bendiga! ¡Gracias por ver este video y por apoyar! Y ya tengo donde hacer mis necesidades. ¡Gracias! Agradezco profundamente. Hago público el agradecimiento a mi esposo Israel. ¡Gracias a él! ¡Gracias a su apoyo! Me encuentran aquí parada. ¡Gracias a Israel! Estamos aquí tratando de ayudarlos en lo que más nosotros podemos. Mientras más nos despedimos, menos queremos irnos. ¡Chao! ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Reid! Gracias por ver el video.